Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte en mis brazos, mirarte a los ojos, verte junto a mí Pienso que tardes mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Porque tengo miedo a perderte, perderte otra vez Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Gracias.